Viví la vida mi hermano, no hay quien me pueda decir Que en mi tiempo de estudiante, o si había echado a palante Y nadie me ha enseñado a mi Yo sé, nena linda, que el público me adora Y mi canto está de moda, y ahora vuelvo a vivir Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir Ahora vuelvo a vivir, ahora vuelvo a vivir Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir Mi vida es dura, trancada, guantayón, gormón, 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 gormón Yo vuelvo a vivir mi vida, porque Dios me la hace vivir Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir ¡Ay mamá! 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 Yo vuelvo a vivir, yo vuelvo a vivir, marúa molleja, cayón largo, como Dios me lo ha debido, mi vida la vivo yo, tranquilo. Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir, ahora sí vuelvo a vivir, ahora sí vuelvo a vivir. Ahora sí vuelvo a vivir, ahora sí vuelvo a vivir, ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir. Yo vuelvo, yo vuelvo, yo vuelvo a vivir, yo vuelvo a vivir contigo. Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir, Rosalinda no me digas que no, no digo. Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir, ay ponoyale, ponoyale cariño, no me digas que no, no digas que no, no digas que no, no digas que no, no digas que no. Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir, ahora sí.